En estos 7 años, les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Esperan directrices de las autoridades de educación para el inicio del ciclo escolar 2021. Así lo dio a conocer Marco Antonio Estrada, director del Instituto Experimental. Nosotros en primer lugar, el día de ayer conocimos ya un acuerdo que el Ministerio de Educación publicó, pero nos dimos cuenta que es únicamente para los establecimientos privados, para los establecimientos por cooperativa y para los establecimientos municipales. Para los públicos todavía no ha salido la fecha exacta en que vamos a iniciar. Estábamos viendo que, por ejemplo, nosotros estamos finalizando hoy, 15 de diciembre, el ciclo escolar. Entonces, si nosotros regresáramos el 4 de enero, no estaríamos cumpliendo lo que dice la ley, ¿verdad? De los días de vacaciones, que son 20 días hábiles. Entonces, tenemos que esperar, ¿verdad? Yo pienso que en estos días va a salir el acuerdo donde ya publiquen las fechas exactas que el Ministerio de Educación va a implementar para los establecimientos públicos. Pero, extraoficialmente, ¿verdad? Nosotros tenemos una asociación de directores de experimentales a nivel nacional y se ha tocado este tema y es posible que nosotros regresemos con las clases el 15 de febrero, ¿verdad? Entonces, para que nosotros nos presentemos más o menos el 18 de enero, ¿verdad? Entonces, pienso que esas son extraoficiales, ¿verdad? No sabemos todavía con exactitud si son esas fechas, pero es posible que se maneje eso por el tiempo que estamos saliendo nosotros de este año de trabajo, ¿verdad? Entonces, sería nada más que esperemos. Pero igual nosotros estamos preparados para las dos modalidades, tanto presencial como virtual. Ya los estudiantes del Instituto Experimental, tanto los que entran a primero, pasan a segundo y pasan a tercero, ya han trabajado esta modalidad. Y considero de que ellos también están ya listos, ¿verdad? Para cuando nosotros iniciemos este proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!